Con esta canción me voy a mi tierra linda, Disco Vámona Así Jorge Flores Romero, de Mario de Pamba Y para que llores, para que fundra, la culpa no tengo yo Quieres a uno, que diga otro, por ti regresaré, de por ti yo volveré Y cuando regreso, cuando yo vuelvo, cambia tu proceder Hacer celoso y mentiroso, en su forma de ser, en su forma de ser Siempre con producciones de frail, que canta Flor Antichina Para que llores, para que sufra, la culpa no tengo yo Quieres a uno, que diga otro, por ti regresaré, de por ti yo volveré Así viviremos y pasaremos, como la primera vez Con besitos y los abrazos, como siempre lo fue, que como siempre lo fue Y ahora me estarás sobrado, ahora me estarás rozando Mañana cuando me vaya, tú llorarás, tú ahora me estarás sufriendo Mañana cuando me vaya, ahí te veré, tú llorarás Mañana cuando me vaya, ahí te veré, tú llorarás Kijusay kijita gai kapaduy, iwaka iki, tawa tapaduy Kijitakay machay, ma nga ywana pa, mami entfantri Tadudana pa, kijusay kijita gai kapaduy, iwaka iki, tawa tapaduy Hubiana, hubiana, ya y curiño Ute, ay, machay, no, ya y curiño Así que la me grita un misteri que mi chayaco Vamos, este va a mojanya Y nos vamos a la huayua Vamos, esto, esto, esto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos